El Brasil Ongeol Suites, situado a escasos 800 metros de la estación de metro Ana Rosa de Sao Paulo, ofrece una cocina compartida, una sala de juegos y conexión wifi gratuita. Proporciona alojamiento con aire acondicionado y sirve cada mañana un desayuno buffet. Todos los alojamientos disponen de una repisa con lamparillas y enchufes, así como de baño compartido o privado. Las habitaciones, además, cuentan con televisión LCD, portable y minibar. Algunas tienen balcón. El Brasil Ongeol Suites Hostel se encuentra a 10 kilómetros de la estación de autobuses de Piete, a 5 kilómetros del centro de Sao Paulo y a 1,5 kilómetros del parque de Líbirapuera. La avenida Paulista queda a 3 kilómetros del establecimiento, mientras que el aeropuerto de Congona se halla a 7 kilómetros y el estadio Arena de Itaquera, a 17 kilómetros. El aparcamiento es gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.